Esta noche Sé que nos decimos adiós, ni uno gana ni otro pierde, no hay heridas de amor y sin darnos tregua, no importó el final, amamos tanto. Amamos tanto, que olvidamos que al principio prometimos ser, solo amantes de ocasión, no la misma piel. Pero no cumplimos, no pudimos más, y amamos tanto. Y amamos tanto, que rompimos con el juego, enamorándonos, entregando por entero. Nuestro corazón, desatándote, descubriéndote. Amamos tanto, amamos tanto. Y esas noches de amor, necesitándonos, fuimos uno para el otro. Un amor casi total, desahogándonos, desafiándonos. Amamos tanto, amamos tanto. Amamos tanto, amamos tanto. Y esta noche que nos decimos adiós, otros brazos me esperan. He encontrado otro amor, he encontrado otro amor, y al cruzar la puerta, yo recordaré, que amamos tanto. Amamos tanto, que amamos tanto. Que amamos tanto. Amamos tanto. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Muy peligroso Ataca por placer Lo conozco bien Y puede lastimarte, mujer Está esperando encontrarte sola Cuando me voy llega él Siempre es lo mismo No te descuides Te invitará a un café Con gusto a miel Cuidado que te puede vencer Que no te robe el corazón Que no te robe el corazón Que puede darte más que yo No podrás Solo es un ladrón de amor Que no te robe el corazón Que no te robe el corazón Que puede darte más que yo No podrás No podrás Solo es un ladrón de amor Que no te robe el corazón Amor mío Amor mío, abre bien los ojos Anda suelto Anda suelto un ladrón Y puede ser Muy peligroso Yo sé Yo sé Yo sé que buscará La oportunidad Cuidado que te puede robar Que no te robe el corazón Que no te robe el corazón Que no te robe el corazón Que puede darte más que yo No podrás Solo es un ladrón de amor Que no te robe el corazón Que no te robe el corazón Que puede darte más que yo No podrás Solo es un ladrón de amor Que no te robe el corazón Que no te robe el corazón Que puede darte más que yo No podrás Solo es un ladrón de amor Que no te robe el corazón 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 ¿Cómo te puedo decir que no me dejes morir? Hay fuego en mi interior, estoy enfermo de amor, no puedo respirar, y ¿quién me viene a salvar? Si solamente tú puedes curarme del mal, tengo escalofríos y la sensación de estar perdiendo la razón. Jamás volarás de mi mente, jamás si eres parte de mi corazón, y jamás beberé de otra fuente. Jamás, si me daste tu amor, jamás. ¿Cómo te puedo decir que tengas pena por mí? Es grande este dolor, ya no tiene control. Puedo acostumbrarme a sufrir así, pero jamás estar sin ti. Jamás volarás de mi mente, jamás si eres parte de mi corazón, y jamás beberé de otra fuente. Jamás, si eres parte de mi corazón, jamás beberé de otra fuente. Jamás, si eres parte de mi corazón, jamás beberé de otra fuente. Jamás, si eres parte de mi corazón, jamás beberé de otra fuente. Jamás, si eres parte de mi corazón, jamás beberé de otra fuente. Jamás, si eres parte de mi corazón, jamás beberé de otra fuente. Jamás, si eres parte de mi corazón, jamás beberé de otra fuente. Jamás, si eres parte de mi corazón, jamás beberé de otra fuente. Jamás, si eres parte de mi corazón, jamás beberé de otra fuente. Jamás, si eres parte de mi corazón, jamás beberé de otra fuente. Jamás, si eres parte de mi corazón, jamás beberé de otra fuente. Jamás, si eres parte de mi corazón, jamás beberé de otra fuente. Jamás, si eres parte de mi corazón, jamás beberé de otra fuente. Jamás, si eres parte de mi corazón, jamás beberé de otra fuente. En el lleno de tu amor 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 Tus miedos, mis dudas Se irán quedando atrás Porque te amo así Eternamente así Y ahora abrázame, abrígame Estoy llorando, perdóname Y ahora abrázame, abrígame Estoy llorando, perdóname Y ahora abrázame, abrígame, perdóname Y ahora abrázame, abrígame, perdóname, perdóname Y ahora abrázame, abrígame, perdóname, perdóname, perdóname Y ahora abrázame, abrígame, perdóname, 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 perdóname Y ahora abrázame, perdóname, perdóname Y ahora abrázame, perdóname, 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 perdón Amame, sedúceme, déjame soñar, tómame tus brazos, amame, sedúceme, déjame jugar siempre entre tus labios, amame, sedúceme, déjame soñar, tómame tus brazos. Amame, sedúceme, déjame soñar, tómame tus brazos, amame, sedúceme, déjame jugar siempre entre tus labios. 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 Amame, sedúceme, déjame soñar, tómame tus brazos, amame, sedúceme, déjame jugar siempre entre tus labios. Amame, sedúceme, déjame soñar, tómame tus brazos. Amame, sedúceme, déjame jugar siempre entre tus labios. Amame, sedúceme, déjame jugar siempre entre tus labios. Amame, amame, seduceme, seduceme Amame, seduceme, amame, seduceme Amame, seduceme, déjame soñar, tómame en tus brazos Amame, seduceme, déjame jugar siempre entre tus labios Amame, seduceme, déjame soñar, tómame en tus brazos Amame, seduceme, déjame jugar siempre entre tus labios Amame, seduceme Yo sé lo que es estar solo Una noche de otoño Y despierto hasta la madrugada Escuchar solo mi voz Ya he aprendido hace tiempo A llorar en silencio Y sé lo que es juntar los mil pedazos De un deshecho corazón Llámame, yo te puedo ayudar Llámame, yo te esperaré Búscame, búscame, siempre vas a encontrar un refugio para tu soledad Llámame, cuando estés por llorar Llámame, yo te escucharé Búscame, búscame, siempre vas a encontrar un refugio para tu soledad ¿De qué sirvió tu ternura? Si te llevo a la locura Ahora necesitas un amigo Búscame, búscame, siempre vas a encontrar un refugio para tu soledad Que te vuelva a hacer soñar Llámame, llámame, yo te esperaré Llámame, llámame, yo te puedo ayudar Llámame, llámame, yo te esperaré Búscame, 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 siempre vas a encontrar un refugio para tu soledad Llámame, siempre vas a encontrar un refugio para tu soledad Llámame, cuando estés por llorar Llámame, yo te escucharé Lucharé Búscame, siempre vas a encontrar un refugio para tu soledad Llámame, 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 yo te escucharé Llámame, yo te puedo ayudar Llámame, yo te esperaré Búscame, siempre vas a encontrar Un refugio para tu soledad Llegando a casa al atardecer Cuando te veo me siento bien Estoy a solas contigo mujer Creo que todo comenzó recién Y la luna, las estrellas Ellas saben que yo soy un hombre feliz Mientras te quedes a mi lado Un hombre feliz Pues tengo todo lo que he deseado Un hombre feliz Mientras te quedes a mi lado Un hombre feliz Y es porque estoy enamorado Cuando despierto al amanecer Mis labios juegan sobre tu piel Y mi ternura que no sabe hablar Está buscando una caricia más Tu sonrisa Tu sonrisa Esta brisa Que me dice que yo soy Un hombre feliz Mientras te quedes a mi lado Un hombre feliz Pues tengo todo lo que he deseado Un hombre feliz Mientras te quedes a mi lado Mientras te quedes a mi lado Un hombre feliz Y es porque estoy enamorado Y la luna, las estrellas Ellas saben que yo soy Un hombre feliz Mientras te quedes a mi lado Un hombre feliz Un hombre feliz Pues tengo todo lo que he deseado Un hombre feliz Mientras te quedes a mi lado Un hombre feliz Y es porque estoy enamorado Un hombre feliz Mientras te quedes a mi lado Un hombre feliz Pues tengo todo lo que he deseado Un hombre feliz Mientras te quedes a mi lado Un hombre feliz Un hombre feliz Y es porque estoy enamorado Un hombre feliz Y es porque estoy enamorado Un hombre feliz Y es porque estoy enamorado Y es porque estoy enamorado Un hombre feliz Es vivir de amor, es morir de amor Es sentir que hay un sol entre mis venas Es sufrir de amor, es gozar de amor Es volver a tener las manos llenas Es el fuego, el mar, es un camino y un final Es silencio y también una canción Es sueño y es real, es un instante, es eternidad Es engaño y verdad, es entregar hasta el corazón Es vivir de amor, es morir de amor Es sentir que hay un sol entre mis venas Es sufrir de amor, es gozar de amor Es volver a tener las manos llenas Es vivir de amor Es morir de amor, es sentir que hay un sol entre mis venas Es sufrir de amor, es gozar de amor Es volver a tener las manos llenas Es vivir de amor, es morir de amor Es sentir que hay un sol entre mis venas Es vivir de amor, es ser feliz que hay un sol entre mis venas de la noche y alrededor solo ves oscuridad. No dejes que los fantasmas te sofoquen y que tus miedos te roben libertad. Amor, no escondas la cabeza. Amor, ya es tiempo de luchar. Ah, así, yo quiero verte así. Ah, así, con ganas de vivir. Ah, así, yo quiero verte así, que la vida es una mágica aventura. Ah, así, yo quiero verte así. Ah, así, con ganas de reír. Ah, así, yo quiero verte así, que la vida es una loca travesura. Si crees que todo está fuera de tu alcance, que el mundo es una película al revés. Amigo mío, no es hora de amargarse, pues cada día es un nuevo amanecer. Amor, que el dolor es levantarte. Amor, ya está saliendo el sol. Ah, así, yo quiero verte así. Ah, así, con ganas de vivir. Ah, así, yo quiero verte así. Ah, así, con ganas de reír. Ah, así, yo quiero verte así. 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 Ah, así, con ganas de vivir. Ah, así, yo quiero verte así. Ah, así, que la vida es una mágica aventura. Ah, así, yo quiero verte así. 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 Ah, así, yo